Nosotros pasamos los millones a pobre Venezuela, que volvió con el trueque, que cada vez la pasa peor, que es uno de los casos de pobreza extrema y que conforma la grandísima cantidad de pobreza que hay en toda Latinoamérica, como bien describía Diego recién. Está Roxana Araujo con nosotros, que es politóloga y regresa de la Universidad de Zulia, perdón, en Venezuela. ¿Cómo te va, Roxana? ¿Qué tal? Leo Montero te saluda. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Gracias por la invitación. Muy amable. ¿Dije bien Zulia o es Zulia? Zulia. Zulia, perfecto, muy bien. Y estás en Maracaibo ahora. ¿Ha sorprendido esta situación actual de la vuelta del trueque de la gente en las calles ante la necesidad de comer, satisfacer las cosas básicas y no tener dinero? Pues sí, fue una práctica que se dio hace muchos años y que además es una práctica vieja que a nivel histórico era nuestra manera de intercambiar, antes que existiera el dinero, como tal, la moneda. Esta práctica nuevamente volvió al país, se agudizó con la llegada de la pandemia del COVID-19. Vivimos en una situación bastante compleja por diversos factores que cada día empeora. Este trueque se da para poder comer y cubrir necesidades totalmente básicas que ya deben estar superadas. Y hemos vuelto a un retroceso que nos va a costar muchos años salir de esto y recuperar la sociedad o como vivíamos anteriormente. Igual anteriormente, Rosana, lamentablemente Venezuela estaba mal, digamos, antes de esto. Nosotros en Argentina también tenemos nuestro problema de inflación, de dólar alto, de pobreza, de falta de trabajo. Digamos, somos países que ya estábamos mal antes de la pandemia, encima. Sí, y que ahora se ha agudizado, porque no estábamos preparados ni capacitados. Aparte que ya veníamos arrastrando una hiperinflación, ya más alta de América Latina, ya superamos todos los estándares. Y nuestro nivel de pobreza y desnutrición, escasez y la falta de empleo en el país ha ido en aumento con la llegada de la pandemia. Ya que el Estado no ha sabido responder o ha sido incapaz de accionar ante estas situaciones antes, mucho menos ahora, con la llegada de la pandemia. Roxana, la gente, ¿cuánto es un dólar oficial, ilegal, blue, como le llamen? ¿Cuánto es un dólar en Venezuela hoy? Hoy se ubica, cerró la tasa, según las páginas oficiales con las que se trabaja, cerró en 269. Si hacemos una compasión con el sueldo mínimo, venezolano, equivale a 2.9 dólares. Cuando se hizo el aumento en el mes de mayo, como acostumbra hacer, equivalía a 4.6 dólares. Ahora, en julio, se devaluó. Es una cosa increíble. O sea, la gente ganaba, déjame entender esta parte, la gente, para poner un 269 bolívares, es un dólar. La gente ganaba 4 dólares y medio y ahora gana un poquito menos de 3. Totalmente. ¿Y ese es el sueldo promedio de la población baja, digamos, que está en la pobreza? O eso hablamos de media clase incluida, de clase media, perdón. Hablamos de clase baja y media que trabaja con un horario fijo, que es lo que uno llama salario mínimo. Ahora, con las restricciones que tenemos con la pandemia, muchos jóvenes han perdido su empleo y os aumenta la cifra de desempleo en Venezuela y eso conlleva a más hambre, a más escasez. Y llevar a prácticas quizás ilegales o un poco informales para poder conseguir el sustento diario. Ya que ese sueldo, que antes equivalía a 4 dólares, ahora equivale a 2.9, casi los 3. Igual antes, hace meses, no te garantizaba comprar todos los productos de la cesta básica. Tenemos uno de los salarios menores en América Latina, el más bajo. Claro, por eso te iba a decir. De América Latina. ¿Para qué te alcanza? Pues... ¿Qué haces con 3 dólares? Para serte honesta, una Coca-Cola te equivale a un dólar o un poquito más. Más. Es decir... Nada. Para una Coca-Cola de litro y medio o dos litros. Para colocarte un ejemplo muy básico y muy tonto. Por eso digo que hemos ido en un retroceso, porque son necesidades tan básicas como comprarte una Coca-Cola con un pan, una galleta o algo. Ya eso es imposible. Y bueno, o sea, el venezolano ha tenido que reinventarse y bueno, y crear unas prácticas unas más legales que otras. Y bueno, eso ha aumentado muchas cosas, como el hambre, ha aumentado las muertes por robos. O sea, ya no tanto por pandemia, sino por la inseguridad. Claro, claro. Porque ya el venezolano, como no puede trabajar, llevan o practican otras modalidades que aportan a la inseguridad en Venezuela. Sí, sí. No quiero preguntarte e indagar por las ilegales, porque son casi obvias y van a rozar todas con el robo, con la delincuencia, con hacer lo que puedan. La última, Roxana. ¿Sigue yendo mucha gente de Venezuela? ¿Y hacia dónde van en lo inmediato? ¿A Colombia? Sí. Por ejemplo, en mi estado, yo vivo en el estado Zulia, ciudad Maracaibo, somos un estado fronterizo con Colombia. Y actualmente, por el motivo de la pandemia, todas las fronteras están cerradas y muchos venezolanos se han querido devolver y quizás otros han salido. Con esta pandemia, eso ha ido bajando la cifra de la diáspora venezolana. Pero es una de las más grandes que hemos tenido en nuestra historia. Y que, bueno, con estos niveles se puede comparar con países africanos y otros países que han vivido guerras y quizás escasez como las nuestras. Podemos decir que nos parecemos a ellos en ciertas condiciones, incluyendo la diáspora, la migración masiva que nunca hemos experimentado, que es primera vez porque es una situación atípica, que nunca nos ha pasado y que, bueno, que lamentablemente estamos viviendo. Roxana, muchísimas gracias. Te mando un beso muy grande y lo mejor para nuestros hermanos venezolanos. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Muy amable.